Sigue diciendo por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos ni amigos Engañé a todos, ¿qué más da? Me importan poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quiera Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Y pídale a Dios que te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás Porque en tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Tú volverás Tú volverás cuando yo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás Nunca podrás Porque en tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Yo no he querido todavía